Realmente me sorprende como mucha gente aún piensa que el león le gana al tigre. Y no se te olvide seguirme para más videos. En términos generales los tigres tienden a ser más grandes y robustos que los leones. Es como poner a un peso pesado contra un peso mediano. Pueden llegar a pesar hasta 300 kilogramos, mientras que los leones adultos suelen pesar entre 150 y 200 kilogramos. Esta diferencia de tamaño y fuerza podría favorecer al tigre en un enfrentamiento directo. No obstante, los leones machos a menudo luchan entre sí por el dominio territorial y por las hembras. Esto les otorga cierta experiencia en combate. Por otro lado, los tigres también tienden a enfrentarse ocasionalmente por comida o territorio con osos. Lo que les proporciona también cierta experiencia. Aunque los leones son depredadores poderosos, suelen cazar en grupo utilizando tácticas de emboscada y cansancio de presas. Por otro lado, los tigres son cazadores solitarios que dependen más de su agilidad y su habilidad de caza.